¡Hola a todos! Hoy os voy a enseñar cómo hago la coliflor en salsa. Los ingredientes son los siguientes. Coliflor que previamente he cocido con agua y sal durante 10 minutos a fuego medio, para que quede, como veis, un poco enterita. Luego, dos huevos crudos, sal, harina, aceite, vino blanco, media cebolla, perejil, dos huevos cocidos y un ajo. Lo primero que tenemos que hacer es batir los huevos. Os recomiendo que lo hagáis en un recipiente que sea un poquito hondo como este, para que a la hora de rebozar la coliflor os sea más sencillo. En una sartén hemos puesto un poco de aceite, lo justo para poder rebozar bien la coliflor. Bueno, y empezamos. Cogemos un cogoito de coliflor, lo pasamos por harina, le quitamos el exceso y lo metemos en el huevo. Y ya lo echamos en nuestra sartén. Esto lo tenemos que hacer con toda la coliflor. Cogemos el exceso. Y ya lo ponemos en la sartén. Le vamos dando la vuelta. Y cuando ya está doradita por todas las partes, lo sacamos a una olla. Y seguimos friando el resto de la coliflor. Así hasta que tengamos toda la coliflor hecha. Bueno, ya tenemos toda la coliflor frita. Ahora en el aceite que nos ha sobrado, echamos la media cebolla partida finita. Para que se vaya pochando. Y para que se poche antes, echamos un poquito de sal. Y esto hará que se poche antes. Mientras tanto, vamos a ir machacando el ajo. Bueno, ya está casi fritita la cebolla. Terminamos de machacar el ajo. Y se lo incorporamos a la cebollita. Así, para que se fría un poco. Con cuidado de que no se queme el ajo, para que no amargue. Seguidamente, cogemos un poquito de la orina que hemos utilizado para rebozar la coliflor. Un poquito así. Lo echamos. Rehogamos un poco de la harina para quitarle el sabor a crudo. Esto hará que la salsa no se espese. Que quede más ligadita. Echamos un chorrito de vino blanco. Lo movemos. Dejamos que se evapore el alcohol. ¿Veis como la salsa va ligando? Y le añadimos un poquito de caldo. Esto es caldo de cocer la coliflor que he guardado. Lo echamos. Ligamos la salsa. Le echamos un poco de perejil. Me gusta. Muy bien. Y esto sin más. Ponemos la coliflor a fuego y se lo añadimos a nuestra coliflor. Sobre esto seguimos echando un caldo para rebañar todo lo que nos ha quedado en la sartén. y lo cubrimos con agua. Y lo cubrimos con agua. Con esto es suficiente. Lo último que nos quedaría es cuando ya está cociendo durante un ratito sería incorporar los huevos cocidos partidos en todos los más o menos gorditos. Pero esto lo vemos luego. En este punto incorporamos el huevo cocido partido y tenéis que probar el punto de sal. Yo ya lo he probado y estaba un poco soso. Le he añadido un poquito de sal y ahora tiene que cocer así a fuego medio con 10 minutos suficientes porque la coliflor la hemos cocido ya antes. Bueno, vamos a esperar y luego presentamos un plato. Bueno, pues aquí tenemos el plato de coliflor en salsa. Ya sabéis, si os gusta dad al botoncito de me gusta suscribiros a mi canal y no dudéis en hacerme vuestros comentarios. ¡Hasta pronto! Gracias.